Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasemos un buen rato. El famoso actor Engin Akiurek y su esposa Tuva Buyukustun recibieron por fin una noticia esperanzadora tras el difícil proceso que han atravesado en los últimos meses. El infarto de Engin y el peligro de que le amputaran una pierna debido a una oclusión vascular en las piernas habían puesto patas arriba la vida de la pareja. Sin embargo, con las buenas noticias dadas por los médicos, la familia Akiurek recuperó la luz de la esperanza y Engin empezará a andar poco a poco. Todo empezó con un repentino ataque al corazón sufrido por Engin Akiurek. El exitoso actor fue hospitalizado rápidamente tras sufrir un infarto y fue reanimado con intervenciones médicas. Sin embargo, en ese momento se advirtió la obstrucción de las venas de sus piernas. Los exámenes revelaron que las piernas de Engin no recibían riego sanguíneo y que podía perder una de ellas si no se intervenía. Esta noticia, que supuso una gran conmoción para su familia, amigos y fans, afectó profundamente a Engin y especialmente a su esposa Tuva. Tuva Buyukustun siguió apoyando a su marido permaneciendo a su lado. Tuva, que rezaba entre lágrimas en los pasillos del hospital, declaró, Tengo mucho miedo de perder a Engin, pero sé que es fuerte. Es mi deber estar a su lado y hacer todo lo posible por su recuperación, afirmó. Gracias a las intervenciones médicas, se eliminó el riesgo de amputación de la pierna de Engin, pero esta vez empezó el proceso de fisioterapia. Engin empezó a recibir fisioterapia durante mucho tiempo en el hospital. Los médicos afirmaron que tuvieron que hacer muchos esfuerzos para que Engin volviera a caminar. Los músculos de las piernas de Engin estaban muy debilitados y necesitaba fisioterapia intensiva para volver a andar. Tuva nunca dejó de apoyar a Engin durante este proceso. Engin nunca perdió la esperanza, ni siquiera en los momentos más difíciles. Siempre confié en él y supe que superaríamos juntos estos días difíciles, afirma Tuva, que iba al hospital todos los días y seguía de cerca el proceso de tratamiento de Engin. Y por fin llegaron las esperadas buenas noticias. Los médicos de Engin Akiurek anunciaron que el exitoso actor respondió muy bien a la fisioterapia y pronto empezará a caminar lentamente. Esta noticia causó gran alegría tanto en la familia de Engin como en sus fans. Engin estaba feliz de volver a ponerse de pie tras un largo proceso de tratamiento. En declaraciones a los miembros de la prensa, su médico dijo, el estado del señor Engin mejora día a día. Ha hecho grandes progresos en el proceso de fisioterapia. Se espera que empiece a caminar lentamente. En este proceso, debe ser paciente y seguir trabajando para fortalecer de nuevo sus músculos, declaró. Engin se sintió muy animado con esta noticia de los médicos. En una breve declaración en la habitación del hospital, Engin dijo, es difícil describir con palabras la dificultad de este proceso. Pero no me rendí. Tuva, mi familia y mis seres queridos estuvieron siempre conmigo. Ahora incluso pensar en la posibilidad de volver a caminar me emociona. Doy las gracias a todos los que me han apoyado en este proceso, declaró Engin. Las declaraciones de Engin también conmovieron a sus seguidores. Muchos seguidores expresaron su apoyo a Engin en las redes sociales, estamos deseando verte caminar de nuevo. Sigue siendo fuerte, compartieron mensajes en forma de mensajes. La esperanza de Engin de poder volver a caminar tras la fisioterapia hizo muy feliz a su esposa Tuva Buyukustun. Tuva expresó su felicidad por estar junto a su marido en este proceso y dijo, Engin es una de las personas más fuertes que he visto en mi vida. Para mí es un gran honor estar a su lado y apoyarle. Ahora estamos muy contentos de recibir esta buena noticia. Mi amor y mi fe en él nunca han disminuido durante este proceso. Pasaremos muchos más días hermosos juntos, declaró. Las declaraciones de Tuva revelaron una vez más el profundo amor que se profesa la pareja. Su apoyo mutuo a lo largo del difícil proceso que atravesaron demostró lo fuerte que era su relación. La madre de Engin Akyurek no pudo contener las lágrimas al describir el difícil proceso por el que pasó su hijo. Cuando recibí la noticia de que mi hijo podía volver a andar, se me vino el mundo encima. Rezaba por él todos los días. Mi mayor deseo es ver a mi hijo recuperar la salud de antes. Engin es un hijo muy fuerte, creo que superará este proceso, expresaba sus sentimientos. Durante estos días difíciles, la familia se mantuvo unida y proporcionó todo tipo de apoyo para la recuperación de Engin. El padre de Engin también declaró que rompió a llorar de felicidad cuando supo que su hijo podía volver a andar. Es mi mayor felicidad ver a mi hijo dejar atrás esos dolorosos días, declaró. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, no olvidemos suscribirnos y like, te quiero buen día.